El Coliseo de Combate de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot se disfrutó el Campeonato Nacional de Esgrima. Allí surgió un problema con las delegaciones del Valle y Cundinamarca, pues llegaron sin reconocimiento deportivo de la Federación Colombiana para competir. Deportistas y familiares de las ligas del Valle y Cundinamarca llegaron a Medellín para disfrutar del Campeonato Nacional de Esgrima. En vez de medallas se encontraron un dolor de cabeza. No es justo que en esta situación venimos de Bogotá, otros vienen del Valle, que vengamos y en este momento nos digan que no podemos participar. Venimos sin entrenadora, ya que nuestra entrenadora y cabeza Olga Quevedo se encuentra enferma. Pero con todo eso vinimos, con los seis delegados, papás, y para encontrarnos con esta problemática es algo que nos deja en shock. En la Federación Colombiana de Esgrima se pusieron al frente de la situación y explicaron cuál fue el motivo. Según ellos, un descuido administrativo. La Liga del Valle y la Liga de Cundinamarca, quienes al momento de iniciar las pruebas no presentaron el reconocimiento deportivo, documento indispensable y necesario para poder participar en este tipo de eventos. Sin ese documento que debieron gestionar ambas ligas, los perjudicados son los deportistas y sus familias.